Hola a todos los amantes de la domótica, sean bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de algo muy interesante para los usuarios de Apple, ya que muchos de ustedes en los comentarios me han pedido que os recomiende dispositivos domóticos compatibles con Apple HomeKit, pues hoy te traigo una forma genial de estar informado en todo momento de la apertura y cierre de tus puertas y ventanas en tu hogar. Con ustedes, el sensor de puertas y ventanas de Meros. Si estás buscando hacer tu hogar más inteligente y seguro, estás en el lugar correcto. ¡Comenzamos! Los empaquetados de Meros me gustan mucho, ya que suelen ser muy cuidados y con unos detalles muy interesantes, que como he comentado en videos anteriores, me recuerdan mucho al estilo de empaquetado que utiliza Apple en sus dispositivos. Al abrir la caja, nos encontramos directamente con las dos partes del sensor y el pinchito reglamentario para ayudarnos a poner en marcha el sistema. En la parte inferior de la caja, se encuentra el hub que se incluye en la versión que me han enviado, pero si ya cuentas con uno, no es necesario que lo adquieras. Tengo que recordarte que este hub es imprescindible tenerlo para poder poner en funcionamiento este sensor de puertas y ventanas. Este sensor es elegante, compacto y cuenta con una serie de características bastante interesantes. En primer lugar, es compatible con Apple HomeKit. Esto significa una integración perfecta con los dispositivos de Apple. Es súper fácil de instalar, por lo que no necesitarás ayuda profesional. Recibirás notificaciones en tiempo real en tu móvil cuando se active el sensor. No lleva cables y el fabricante nos promete una alta vida útil de la batería. Antes de enseñarte cómo funciona, tengo que aclararte que este dispositivo, a pesar de ser especial para usuarios de la manzana por su compatibilidad con Apple HomeKit, es compatible con Android a través de la aplicación de Meros y solo se podrá conectar por red Wi-Fi de 2.4 GHz. A continuación, te mostraré cómo instalar este sensor y sincronizarlo a través de la aplicación de Meros. Lo primero que tendremos que hacer será descargar e instalar la aplicación de Meros en nuestro smartphone. Está disponible en la Apple Store, Google Play Store y Amazon Apps. Una vez tengamos la app instalada, procedemos a conectar nuestro smartphone a la red de 2.4 GHz de nuestro hogar. Ten en cuenta que el hub debe encontrarse a una distancia no muy lejana del router, lo suficientemente cerca para tener una señal fuerte. Luego de haber realizado lo anterior, entramos en la aplicación de Meros, nos identificamos si tenemos cuenta o nos registramos para poder acceder. Una vez dentro de la app, pulsamos el ícono de más, seleccionamos el tipo de dispositivo inteligente que vamos a agregar y seguimos los pasos de configuración que nos indica la aplicación. Una vez hayas terminado la configuración, puedes recolocar el hub en un sitio más conveniente para ti, siempre y cuando la señal Wi-Fi de tu router llegue sin problemas. Ya tenemos nuestro sensor de puertas y ventanas debidamente configurado. Ahora, solo lo que tendremos que hacer es instalarlo en el sitio de nuestra preferencia. En este caso, a pesar de su uso más masivo en puertas y ventanas, también puedes utilizarlo en cajas fuertes, gaveteros, armarios y lo que se te ocurra controlar con un sensor como este. Para instalar este dispositivo, lo único que tendremos que hacer es utilizar la cinta doble cara que viene dentro de nuestra caja. Lo colocamos en el sitio que queramos controlar la apertura y cierre, siempre haciendo coincidir las dos líneas grises de ambas partes, una enfrente a otra, lo más cerca posible. A partir de este momento, podrás monitorear tu hogar desde cualquier parte del mundo, verificar el estado de tus puertas y ventanas, recibir alertas e incluso controlar otros dispositivos. Pues ahí le tienen, el sensor de puertas y ventanas de Meros, compatible con Apple HomeKit. Un dispositivo que en lo personal me ha gustado mucho y que ofrece un precio bastante interesante teniendo en cuenta que solo tendrás que adquirir la versión Hub una sola vez, ya que esta permite controlar hasta 16 dispositivos. Si deseas mejorar la seguridad y comodidad de tu hogar, este sensor de puertas y ventanas es una excelente opción para ello. Te dejo el enlace directo en la descripción para que le des un vistazo y un código con el que tendrás un 10% de descuento adicional. No olvides darle like a este video si te resultó útil, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte más reseñas y tutoriales sobre domótica, electricidad y automatización. Gracias por tu compañía, nos vemos pronto. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!